Bienvenidos amigos de Youtube, espero que se encuentren bien hoy les digo de donde vienen las costumbres y creencias de las bodas. Una boda o casamiento es una ceremonia religiosa o civil, mediante la cual se celebra el comienzo del matrimonio. Generalmente una boda es un rito que formaliza la unión entre un hombre y una mujer ante una autoridad externa que regula y reglamenta el procedimiento, pero de donde vienen algunas de sus tradiciones y creencias. 1. Usar algo viejo, algo nuevo, algo prestado o usado y algo azul el baile del billete. En la supersticiosa edad media se decía que en la boda era de buena suerte usar algo viejo, que simbolizara la conexión de la novia con su pasado y representaba la continuidad de su matrimonio que solía ser alguna joya de la familia. Algo prestado, que se refería a la creencia de que la felicidad se podía atraer usando algo de una amiga que fuera feliz. Lo prestado simbolizaba la amistad, el obtener la felicidad por préstamo. Algo nuevo, porque producía esperanza por un futuro óptimo. Algo azul, ya que ese color representaba la fidelidad de los contrayentes solía ser la liga en la pierna de la novia. En los Estados Unidos la liga azul de blonda era considerada un símbolo de virginidad. 2. El refrán en Martes ni te cases ni te embarques proviene de la antigua Roma. Marte era el dios de la guerra, por lo que los romanos pensaban que el martes el día dedicado a ese dios era un día propicio para desgracias, catástrofes y sangre. 3. El vestido de la novia. El blanco es la asociación popular, pero en su origen el color blanco del vestido de la novia era un símbolo de poder económico y de estatus social, ya que el poder obtener un vestido blanco con las características típicas del vestido de novia, valía mucho y por ende no era fácil de conseguir. El amarillo que es común en muchos países como Estados Unidos e Inglaterra se identifica con el dios del amor y la abundancia. 4. El velo. Usar velo en la antigüedad era una forma de evitar que el novio viese la cara de su prometida antes del enlace, a la cual no conocía ni había visto nunca ya que su matrimonio era algo pactado entre las respectivas familias por motivos económicos o políticos. 5. El pañuelo de la novia. Antiguamente los granjeros europeos creían que las lágrimas en una boda representaban buena suerte y que haría que lloviera en abundancia sobre los campos. Años más tarde se mantenía la creencia de que si la novia lloraba en día de su casamiento no volvería a hacerlo durante toda su vida. Bueno amigos, hasta aquí la primera parte del vídeo, si les gustó denle like, compartanlo, suscribanse y esperen la siguiente parte.